Muy buenas tardes amigos y amigos, me encuentro en una colonia muy conocida aquí en la ciudad de Ensenada, en donde por cuarto año consecutivo me platicaba Enrique que están realizando pues esta festividad de Día de Muertos, hace nada más que chulada, me siento en el poblado de Santa Cecilia, estimado Enrique que tal, muy buenas tardes. ¿Qué te dice hermano? ¿Cómo anda? Pues muy bien, aquí pues de Metiche, coméntanos un poquito acerca pues de esta ambientación, de toda esta fiesta que llevan a cabo, en la que pues también hay un megaltar de muertos. Así es, pues muchas gracias primeramente por el espacio y por ayudarnos a compartir este mensaje, ya que es Día de Muertos en mi colonia, es un proyecto comunitario, en donde invitamos a todos nuestros vecinos y a la comunidad de Ensenada o a la gente de Baja California que nos está viendo, que nos acompañen y que participen, que sigamos, no dejemos perder esta cultura mexicana que viene siendo el Día de los Muertos, y pues igual si gustas podemos dar un recorrido, después de explicarnos. Vemos un mural maravilloso aquí en esta parte, ¿quién lo pintó? Este mural lo diseñó un amigo que se llama Eder y pues es una figura de una catrina, también como puedes ver en el fondo se miran algunas nubes por el tema este del Día de los Muertos, a él se le ocurrió como, ah pues vamos a pintar unas nubes, de este lado también llenamos todo lo que son las bardas de nubes, tenemos varias actividades y una de ellas que hoy estamos estrenando, aquí las chicas nos van a apoyar con la vacunación de la influenza, para los que estén mirando este live, nos acompañen, madres de familia, papás, traigan a sus niños, es una época complicada, ahorita hay muchos ventarrones y mucho polvo, muchas enfermedades, de este lado encontramos el campo de flor de Sempasushi, nosotros mismos lo sembramos, gracias a Rancho Rojas que nos dio una asesoría, nos estuvo enseñando y ahora sí que día con día aprendiendo cómo sembrar, y pues nosotros mismos construimos este altar, este altar está hecho a base de una estructura metálica, encontramos una reja acá con el vecino, le pedimos que si no lo ocupaba y pues nos la donó, y nosotros mismos, tengo un amigo que se llama Jorge que me ha ayudado mucho a construir espacios, tiene mucha creatividad y conocimiento, sabe soldar, sabe crear un montón de cosas, entonces es una persona que ha sido clave en este proyecto, así como otros vecinos que nos han estado apoyando. Vemos un altar bastante nutrido, lleno de fotos, son fotografías de personas, deudos de aquí, de gente de la colonia, o viene la gente aquí en Senada a poner su foto? Muchos de los retratos sí son vecinos, inclusive hay gente que estuvo apoyándonos con nosotros en años anteriores, y hoy ya están aquí en el altar, hoy se encuentran, ya fallecieron hace poco, y mucha gente también nos acompaña de otros lugares, no únicamente aquí de la colonia Márquez de León, y ese es el mensaje, queremos decirle a la gente que si gustan pueden acompañarnos, está abierto al público, es un evento gratuito, nosotros iniciamos ya, este es el cuarto año, cuando iniciamos arrancamos con algo súper pequeñito, y eran así unas cajas de refresco que reciclamos, colocamos un mantel, invitamos a los vecinos, fue de un día para otro casi casi, y hablé yo con mi amigo Eder, que es la persona que hizo este mural, y le pedí de favor que me ayudara a pintar la tiendita de mi mamá, entonces de aquel lado se encuentra la tiendita, y me ayudó a hacer un mural ahí mismo, entonces pues fue algo atractivo, ¿no?, el hecho de que estuvieran pintando, y que estuviera el altar, y que echáramos a cerrar en los terrenos, y eso, pues atrajo a mucha gente, y como fue en el 2020, un tema muy delicado con esto de la pandemia, del COVID, pues mucha gente había fallecido, ¿no?, entonces, pues fue algo que fue como un atractivo también para la gente, y mucha gente se fue acercando, segundo año conseguimos ya este terreno, el primer año lo hicimos en este terreno que está acá, ok, donde está la camioneta rejita, donde está la camioneta roja, pueden encontrar los videos si se meten en YouTube, día de muertos en mi colonia, y los pueden ver en orden, 2020, 2021, 2022, y el 2023, pues es todo lo que estamos documentando hoy en día. Muy bien, pues una excelente iniciativa, que no solamente preserva las tradiciones mexicanas, sino también que une a la gente de una comunidad, de una colonia, con un mismo propósito, y sobre todo, pues también da este sentido de pertenencia entre vecinos, quiero comentarles que hay puestecitos de comida, como ya nos decía, y todo esto es gente de la colonia, que, pues bueno, lo hace para, pues precisamente en este ánimo, ¿no?, de cooperación, de convivencia, y de mantener vivo, pues este, esta ferviente tradición, parte de nuestra cultura mexicana. Pues Enrique, muchísimas gracias por este tiempo, sabemos que andan ocupadísimos ahorita, pero gracias por haberte, pues dado el tiempo para el auditorio de CNR Ensenada. No, pues muchas gracias a todos, por acá los esperamos, en la calle Jazmín, de la colonia Márquez de León. Para CNR Ensenada, Tashiro Malekium, y ahí está, el emblemático, mega altar de muertos.